Sean todos bienvenidos el día de hoy a Café Caliente. Tendremos muchas sorpresas e increíbles temas. Hoy en el tema central hablaremos sobre qué nos deja esta Navidad. ¿Vamos a disfrutar en familia? Y en Saluda al Día vamos a hablar sobre la indigestión, cómo la podemos controlar y qué es lo que podemos hacer para evitarla. Y en los chismesitos de este viernes en Café con Pan, María Patricia Castañeda aclara y pone fin a los rumores sobre su relación con Vicente Fernández Jr. Y en Guapa, y en Todos Somos Guapas, Cuidados de la Piel será nuestro tema principal, cómo la podemos cuidar, qué productos utilizar más en esta época, que nos estamos maquillando casi todos los días, chicas. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy, 24 de diciembre, pues antesala la Navidad y ya estamos todos con esta energía y pues listos para llevarles el mejor contenido, la mejor diversión. Y pues hoy nos encontramos, Chef, con una nueva invitada el día de hoy. Claro que sí. Zuli, buenos días, bienvenida. ¿Cómo amaneciste? Muchas gracias, chicos. Pues bien, gracias a Dios. Acataste que sí me gusta que me digan Zuli. Claro. Espero que ustedes también estén bien. Hoy, con todo el espíritu navideño, ¿ya? Ya, desde ayer empezamos a sentir la cenita porque empezamos a avanzar un par de cositas para el día de hoy, pero vamos a esperar que llegue la noche, que llegue la gran fiesta, que pasemos bien en familia y espero que en su casita también la pasen bien con sus seres queridos y puedan disfrutar de esta bonita noche que solo hace una vez al año y que es un buen momento para disfrutar y comer. Claro que sí. Y hablando de comida, Chef, yo sé que todos en casita queremos saber cuáles son esos platillos que tenemos preparados, por lo menos un adelantito chiquito para saber qué vamos a desarrollar en la cocina. Hoy vamos a tener dos recetas dulces. Una va a ser una visita de nuevo a una receta que ya hemos hecho varias veces aquí en el canal, pero con una variante que hoy va a ser de chocolate. Y vamos a tomar una receta tradicional y le vamos a cambiar un ingrediente. Ahí sí me perdonan por lo de romper la tradición, pero es lo bonito de la cocina ver cómo se pueden utilizar variantes y cómo podemos aprovechar otros ingredientes o productos de temporada para hacer recetas ricas y así aportamos más sabores y más texturas. Qué rico. Y bueno, hablando de cosas dulces, Zuli, ¿a ti te gustan más las cosas dulces o las cosas saladas? Bueno, a mí me gustan ambas. Me encantan, por ejemplo, las crepas, por ejemplo. Uy, qué rico. Es un ejemplo bien claro. Me gustan mucho las dulces con todo, Nutella, chocolate, cualquier cosa que le pongan delicioso. Soy bien dulce también. Claro, no es tabobioso. Y obviamente me gustan las cosas saladas y me encanta el limón también, entonces no me puedo inclinar por una de esas dos. A ver si el chef no me deja mentir que a veces hay comidas que se puede complementar lo dulce con lo salado y queda delicioso, ¿verdad? Claro que sí. Más en esta fecha se ve bastante porque utilizamos bastante fruta con productos salados y es algo muy bonito porque es bueno tener esos contrastes en la cocina porque da sabores interesantes, da mezclas interesantes y es algo un poco de lo común que normalmente siempre comemos salado, salado, salado. Y es bueno a veces... Bueno, aquí los de producción nos están diciendo que le están mandando saludos a nuestro querido Efer. Saludos Efer, le vamos a mandar un postrecito más tarde. ¿Será que le manda saludos por la comida o porque sí se llevan bien en realidad? Y también a Kike, porque no escucho a Kike todavía, pero le vamos a mandar a Kike que siempre anda... Ya agarró pata, dicen por ahí. Bueno, es que ahorita en Navidad no todos queremos comer, así que se les perdona a los chicos de producción. Claro, claro que sí. El alcohol está como a flor de piel, entonces para ellos. Pero recordemos también en Kike que si vamos a tomar y disfrutar de las bebidas alcohólicas, tengamos ciertas precauciones, nos manejemos, tengamos a un conductor designado si nos vamos a mover, por ejemplo, para evitar accidentes en estas fachas tan bonitas. Claro que sí, así que las mejores recomendaciones a usted en casita, recuerde que nos puede sintonizar pues en estas dos horas grandes de información y de entretenimiento y si usted pues más adelante en la noche, en la tardecita ya se va a ir preparando para la noche buena, recuerde, todo con medida, ¿verdad? Todo con medida, menos los tamales y las torrejas. Menos los tamales, las torrejas, el cerdito. Mire, ve, hasta el amanecer usted coma y todo para que mañana el 25 de diciembre, que mañana es Navidad, chicos. Hoy es noche buena. Hoy es noche buena. Entonces, mañana en Navidad, diga, uy, amanecí bien, amanecí llenito, amanecí hasta los, como dice, hasta las 15, como dice una canción. Hasta las 15, exactamente. Y bueno, hablando de noche buena, ¿cómo lo van a celebrar hoy? Pues en la casita vamos a pasar con mi mamá, va a llegar mi novio y vamos a hacer una comida entre nosotros. Y le vamos a dejar comida a una de mis tías que este año va a tocar esperar a su hija mayor que está de turno, entonces le vamos a llevar comida para que no se canse, para que descanse el día de hoy y disfrute de la comida. Escuchen a Pichi que pregunta que si va a invitar a Efer. Ah, no, lo siento, Efer. Pero solo la comida que les mandamos acá, pero si quiere le traigo recalentado mañana. Ay, bueno, pero algo es algo. Algo es algo. Bueno, Efer no se va a quedar sin la comida navideña del chef Eduardo. Y bueno, Zuli, que nos cuentan también, ¿cómo se va a preparar hoy? ¿Va a venir gente de Dan Lee, de tu familia? Bueno, lamentablemente no, no voy a estar con mi familia de Dan Lee, pero sí voy a estar en mi casita y las torrejas ya están hechas. Hicimos torrejas de leche, saludos a Tania que ella la preparó, deliciosas. Y por supuesto no puede faltar una pierna de cerdo que después que me vaya de acá la voy a ir a hacer. Ah, bueno, cualquier cosa ahí sí necesita ayuda, Zuli. ¿Para catar o para hacer la pierna? Yo creo que para catar. También, bueno, pero mamá es para comer porque solo somos cinco, entonces vas a invitar. Le puedo ayudar a ver la pierna cuando esté en el horno, a ver cómo va ahí calentándose y todo. Y ya después yo me presto para la catación. Bueno, más le vale. Ay, claro, aquí sí. Acá están diciendo los chicos que todos vamos para donde Zuli después. Ah, bueno, de producción ya dinero, nos vamos para donde Zuli. Y bueno, eso, eso está bueno. Y bueno, pues yo creo que iniciando este día, usted tiene una pregunta para mí. Claro que sí. A ver. ¿Hay frase del día? Pregúnteme. Ay, así, así. Otra vez, más fuerte. ¿Hay frase del día de hoy? Claro que sí, hay frase del día de hoy. Vamos a iniciar con esa energía y esa frase del positivismo. Y es que no existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y tradiciones. Y bueno, esto nos pone a pensar cuál es el verdadero sentido de la Navidad, si en realidad lo vamos a pasar con ese corazón abierto, lleno de bondad, de paz. ¿Cómo hemos venido pues todo el año realizando acciones de bondad, si estamos bien con nuestros seres queridos, si ya nos perdonamos internamente, si vamos a repartir pues ese amor y esa paz, esa solidaridad que tanto debe caracterizar esta fecha tan bonita. Y bueno, ¿usted cómo va a pasar Navidad? ¿Está tranquilo? ¿Está en paz? ¿Va a platicar con sus seres queridos en casa? No solo van a ir a comer, sino van a tener esa buena relación pues que se debe de tener este día, Nochebuena y mañana pues Navidad 25 de diciembre. Y pues vamos a ver cómo nos vamos a preparar este día tan bonito. Ustedes en casa nos pueden mandar sus mensajitos, nos pueden llamar y cuéntenos cómo va a celebrar Nochebuena. Si va a ser alguna de las recetas del chef Eduardo, una de las que nos puede compartir el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, yo quiero saber qué nos tienen preparados allá por la cocina. Así que chicos, cuéntenme. Aquí estoy con Agua Pazuli, que me está acompañando el día de hoy aquí en la cocina, porque hoy vamos a hacer dos postres y vamos a hacer que los pruebe para ver qué tal. Qué deliciosa, creo que esta va a ser mi parte favorita del programa, Eduardo. Hoy vamos a hacer una receta principal, un plato de avena, que como siempre les recomiendo es un plato muy nutritivo y nos ayuda también a nuestro metabolismo. Entonces el día de hoy vamos a hacer una avena con chocolate, vamos a utilizar cacao en polvo, pero bien ustedes pueden en su casita cambiarle el cacao por un sirope si tienen sirope de chocolate. O bien si quieren derretir el chocolate y agregárselo, perfectamente lo pueden hacer. Entonces esta va a ser la receta de Friendo y Comiendo y en el platillo familiar, yo les había comentado que vamos a hacer una variante, una receta tradicional y vamos a hacer torrejas blancas, pero vamos a utilizar el panetone. ¿De leche? ¿Sería de leche, Eduardo? Sí, de leche. Como la conocen en casa, siempre de leche. Correcto. Entonces vamos a cambiar el pan que yo les comentaba anteriormente cuando estábamos haciendo las torrejas con miel, con dulce de leche también, que el pan que nosotros utilizamos es un pan enriquecido. Y también cae que el panetone es un pan enriquecido porque tiene las características de que se le agrega mucha grasa y mucho huevo. Entonces tiene esta característica que viene esponjoso y se da bastante a absorber líquidos que nosotros le pongamos. Entonces ya de por sí el panetone tiene también sus sabores adheridos como ser a veces frutos secos, chocolate o dulce de leche en este caso. Entonces queremos aprovechar esos sabores porque van a ser una buena combinación con la leche que vamos a hacer el día de hoy para que hagamos esta variante en su casita por si ustedes la quieren probar. Y también aprovechar este rico pan que solo se hace en estas fechas. Y vamos a platicar también un poquito de la historia de este pan porque es un poquito interesante. Es un pan tradicional italiano y tiene dos historias tradicionales. Hay una que se ha considerado que es un mito y la otra que sí es más verídica. Entonces vamos a platicar de eso más adelante y espero que disfruten porque igual si no les gusta la receta y se han perdido el fin de semana, perdón, la semana pasada la receta de las torrejas blancas, pueden hoy volver a anotar porque va a ser exactamente lo mismo de los demás ingredientes, solo vamos a hacer la variante con el panetone y cómo lo vamos a cortar. Hasta nos puede dar como un tip para que no nos quede como bien seca las torrejas o el pan que es como bien absorbente. Claro, claro. Entonces vamos a platicar, vamos a aprovechar un poquito más para hablar el día de hoy porque yo sé que ya conocen, pero siempre vamos a repasar los ingredientes y las técnicas que vamos a usar el día de hoy. Pero yo también les quiero recordar a los televidentes que estamos en víspera navideña y que también qué buen regalo darnos a nosotros mismos que participar y ganar en el sorteo de productos Yumis. Lo único que tienes que hacer es enviar un mensaje a nuestro WhatsApp 3182-3948 con el hashtag YoAmoYumis y así de facilito estarás participando. Recuerda que tienes que estar muy pendiente del teléfono porque te vamos a llamar para que participes en el juego de memoria y así te puedas llevar a tu casita este producto Yumis. No se despeguen de la pantalla y esténse muy atentos porque también, aparte de ser un juego de memoria, es un juego de estar muy atento porque si no el primero que llame tal vez se equivocó y ya dejó revelado ciertos productos Yumis del juego de memoria, puede ser usted aprovechar y ganarse el premio. Entonces, el día de hoy yo le voy a compartir a Zully un zambos picantito que me dijo que era su favorito y como yo también les comentaba, era de mis productos Yumis favoritos en el colegio y cuando crecía porque es un clásico. El zambos picantito. El zambos preparado. Sí, correcto. Qué delicioso. Y a inicio de semana hicimos una receta de zambos preparado. Vamos a ver si la repetimos más tardecito para que lo puedas disfrutar. Por favor. Entonces, esas van a ser las recetas del día de hoy. Vamos a ir a un breve corte comercial, pero esto viene comenzando. El café está calentito y tenemos un programa cargado de buena información y ricas recetas. Así que no nos quedan bien y esperen el contenido que tenemos el día de hoy. Así es, chef. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Ay, ya regresamos y nosotros aquí bailamos. Es que andamos bien animados, definitivamente, ¿verdad, Eduardo? Claro que sí. Cuénteme, Daniela, ¿tienes algo que contarme el día de hoy? Uy, claro que sí. Yo le tengo un chismecito a usted, chef, y también a ustedes en casita. Y es que me mandaron una remesa por Tigo Money. En serio, yo te lo dije. Tigo Money te facilita la vida porque no solo puedes descargar remesas, también puedes comprar en más de 6,500 comercios en todo el país. Y por si fuera poco, también puedes transferir dinero. Así es. Y la noticia del momento es que si descargas ahora la aplicación y te registras, te acreditan 200 lempiras en tu billetera electrónica. Solo con descargarla y registrarme. Así es. Y esta sí que es una gran noticia. ¿Ustedes qué esperan para descargarla? Háganlo de una plataforma de forma fácil. Y recuerden, aprovechen estos beneficios que da Tigo. Uy, claro que sí. Espero que usted ya tenga su app de Tigo Money. Yo ya la había descargado. Uy, y definitivamente, Tigo facilita la vida. Claro que sí. Claro. ¿Qué le parece si también vamos a que nos faciliten, qué nos tienen que decir los astros el día de hoy? Uy, yo necesito que los astros me faciliten el día porque yo quiero saber qué me depara el futuro para el día de hoy. ¿Qué le parece si vamos con Zuli? Vamos a ver, Zuli, ¿qué nos tienen preparados las estrellas? Están preparados para leer el horóscopo del día de hoy. Bueno, para enviarles como un poco de vibra muy positiva a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo en casita. Iniciamos con Aries. Vamos. Después de una invitación a una reunión en un club, podrá decidir asociarse. Nuevos conocidos y actividades interesantes estarán muy sociable esta noche. Tauro, un asunto relacionado a su carrera pues será primordial. Estará cerca de concretar esas ambiciones, aunque aún no lo notará. Y hay buenas noticias sobre las finanzas. Géminis, respecto a su carrera estará equivocado y querrá aparentar fortaleza ante los obstáculos. Logrará más éxito en un plano que no involucrará lo material. Y para el bonito signo de cáncer, pues trata de no alterarse si alguien llegará inesperadamente de visita. Tal persona le hará una revelación muy interesante, así que muéstrate paciente con el ser amado. Leo estará dedicado a una tarea hogareña que se llevará más a tiempo de lo pensado. Llegarán buenas noticias. Por la noche deslumbrará en el plano social. Y para ti, Virgo, posibilidad de un gran avance financiero inesperadamente, pero esto no va a significar que tienes una carta blanca para gastar, así que en el hogar alguien se mostrará difícil. Dani, yo estoy ansiosa por saber qué me depara el horóscopo del día de hoy. Pero a esos signos de la primera parte del horóscopo, uy, les viene un día fundamental para tener cuidado. Sí, pero no se vayan a enojar si viene alguien, pues, de visita que ustedes no quieren hacer. ¿A qué tener cuidado? No tengan mala cara. No tengan mala cara, por favor, y a cuidar esa bolsa, porque en lo económico va a ser un poquito ahí difícil. No gasten, bueno, dicen que uno se arropa hasta donde la cobija le llega, entonces usted trate de arroparse bien. Miren, miren, qué excelentes consejos los que nos está dando Zuli. Y vamos a, pues, a esperar la segunda parte del horóscopo que viene más adelante, así que usted en casita, preparado, más adelante, si su signo no ha aparecido, ya va a venir. O sea, no se preocupe. Tenga paciencia, no coma ansias y, bueno, Dani, contame. No, claro, lo que no hay que comer ansias, yo sí quiero saber qué nos quiere. Yo sabía que, ¿verdad? Ya tenemos eso en común. Bueno, desde ayer tenemos un montón de cosas en común. Que nos encanta comer. Y a Dani le encanta comer. Bueno, y lo bueno que no engordamos. Ah, eso es lo bueno, chicos. Hay que esperar enero, la verdad, porque ahorita es lo bueno. Y, bueno, hablando de comida, vamos a ver qué nos tiene preparado ahorita el chefe Eduardo. Vamos contigo. Así es, chicas, ahí tenemos una receta muy deliciosa el día de hoy, que la podemos inclusive dejar, porque como comentábamos, en esta cena normalmente siempre tendremos a comer bastante. Y si queremos sentirnos un poco aliviados en la mañana siguiente, podemos dejar esta receta lista en una noche anterior o un día anterior. Y en la mañana ya va a estar lista para que nosotros la disfrutemos en familia. O bien, si nosotros lo queremos hacer solos, lo podemos consumir solos. Entonces, aquí ya tengo mi avena con un poco de leche. Esto lo pueden hacer inclusive si lo van a dejar listo en la noche anterior, ni siquiera tienen que cocinarlo. Si lo dejan reposando en el mismo recipiente, la avena va a comenzar a absorber toda la leche. Esto lo estoy haciendo para adelantar el proceso. Entonces, muy perfectamente ustedes pueden dejar ya listas las porciones servidas y solo se levantan, lo sacan de la refrigeradora y lo consumen. Es algo muy sencillo y muy delicioso. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar un poco de azúcar. Ustedes pueden cambiar el edulcorante que utilizan en la receta si están en algún tipo de dietas. Perfectamente lo pueden cambiar. Vamos a agregar el cacao en polvo. Y también vamos a agregar un poco de vainilla. Y hoy también, como siempre les recomiendo yo que variemos un poco las texturas, vamos a agregarle unas nueces para darle un toquecito crocante a la receta. Y que no tengamos solo la textura muy similar al de pudín o un puré, sino que sea un poco más interesante. Y así vamos a tener una comida también bastante rica en minerales y en fibra. Recordemos que la avena es un alimento rico en fibra y por eso les comentaba que si nosotros vamos a comer bastante la noche anterior, esto nos puede ayudar a hacer toda la digestión. Y a sentirnos un poco, a sentirnos mejor, perdón, de toda esa comida que probamos la noche anterior. Y también vamos a disfrutar. ¿Por qué no hacer algo feo? Vamos a estar comiendo chocolatito y le podemos agregar fruta también. Yo, Dani me dijo hoy tempranito que ella quería probarlo. Entonces, me dijo que por favor le pusiera frutita y le vamos a decorar con una fresa para que completemos su plato el día de hoy. Entonces, aquí ya tengo lista mi avena. Ya huele súper rico y como pueden ver tiene un color muy oscuro y profundo. Entonces, lo voy a servir aquí en un vasito. Ustedes lo pueden servir también en un bowl. Si quieren hacer una porción más grande, esta es una porción pequeña. Y perfectamente lo pueden acompañar con otro tipo de cosas. Utilizarlo tal vez como una base para comer algo más. Entonces, perfectamente lo pueden hacer. Es algo súper flexible, súper saludable. Y está en poco tiempo. No tienen que realizar tantos procesos y cualquiera en casita lo puede hacer. Entonces, vamos a sentar bien esto. Y aquí tengo una fresita que la voy a cortar. Recuerden, siempre evitando cortar por completo para que quede una forma bonita cuando la abramos. Entonces, voy a proceder a colocarla acá adentro. Voy a agregarle semillas de chía para que tenga más propiedades beneficiosas para nosotros. Y le voy a agregar las nueces que les comentaba para que tuviera su toquecito crocante. Y así vamos a terminar la receta de hoy. Es súper sencilla. Se la recomiendo bastante. Inclusive, si en las mañanas nos levantamos un poco tarde o queremos ahorrar tiempo en la mañana, podemos dejar ya este bonito platillo de avena listo para que lo puedan degustar. Justo se levantan y así no tienen que preocuparse por cocinar o por estar en todo el proceso de sacar ingredientes y estarlo realizando. Perfectamente lo pueden dejar en un recipiente la noche anterior, bien tapadito, no se va a arruinar. Y lo pueden disfrutar muy temprano por la mañana. Entonces, para el bowl del día de hoy, por unidad, vamos a ocupar media taza de avena, una cucharada de cocoa en polvo, una cucharada y media de azúcar, media cucharada de semillas de chía, media taza de leche y un octavo de cucharadita de vainilla. Si ustedes quieren utilizar otro saborizante, perfectamente lo pueden hacer. Solo recordemos que estas medidas son para una persona. Ustedes pueden multiplicarlo si lo quieren hacer para toda su familia y perfectamente les va a quedar justo como debe. Entonces, vamos a ir con las chicas a ver qué más nos tienen que compartir el día de hoy. Gracias, Eduardo. Lo que queremos compartir el día de hoy, señores, son estos avances de las telenovelas que están buenísimas. Y a mí me estaba contando fuera de cámara, Suili, que ella ya se incorporó a las telenovelas. Ya soy novelera, yo ya empecé a ver esta buena trama, puedo decirlo. Uy, claro que sí. Tiene buena trama, yo se la recomiendo. Y claro que sí, desde que empezamos, pues, al mediodía hasta en la noche, toda la programación está buenísima. Pero, ¿qué te parece si empezamos con Inolvidable? Porque se está poniendo muy buena. Contame, Dani. Y es que Eda se seguirá metiendo en problemas. Es que, ¿ahora qué estará tramando? Bueno, vamos a ver qué es lo que está tramando, porque yo también tengo ansia. Uy, no, es que se mira que viene tramando ahí algo, pero a ver si está involucrado Jarón en sus planes. ¿Será? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a descubrir. A continuación. Viernes en Inolvidable. De hecho, ya elegimos la fecha, señor. Eso está muy bien. Solamente dime el día, querida. Pensamos que el próximo mes estaría bien. Si le parece, por supuesto. Está bien. Entre más pronto será mejor. Ellos eran los antiguos inquilinos, pero ya se mudaron. Ah, se supone que viven aquí. No, no es así. Esta casa está para la rinda. Pensé que estaba aquí para ver la casa. ¿Estás segura? Después de que te burlaste de mí por meses, ahora sí vienes a decirme que estabas con mi prometido. Estabas con él anoche, ¿verdad? Así es. Sí. No tienes vergüenza. ¿Cómo te atreves? Porque yo no quiero decir más mentiras, hermana. Tengo que decírtelo todo. Tendremos un bebé. Inolvidable. Lunes a viernes, 12 del mediodía por BTV. Somos todos. ¡Guau! Eda, se tiene superpoderes para dar esas cachetas. Lejaro que sí. Bueno, hasta a mí me dolió un poco. ¡Qué barbaridad! Y lastimosamente, Zuli, yo sé que a todos nos encantan las telenovelas de BTV y usted en casita pasa pegado a la programación. Pero hay que recordarles que el día de hoy, como es un día especial, 24 de diciembre, pues preparándonos para la Navidad en Nochebuena. Hoy tenemos un súper especial en la noche a partir de las 7 de la noche para que usted se siga pegando que la pantalla de BTV y no nos cambie porque va a estar muy bonito. Vamos a tener una fiesta navideña con todos los presentadores de la casita de BTV. Así que a partir de las 7 de la noche, por lo tanto, hoy solo vamos a disfrutar, pues, de la telenovela Inolvidable y mi último deseo, que están buenísimos. La verdad, las dos están buenísimas y creo que hoy, si hoy no miramos esa novela, pues no va a pasar nada. Ya el lunes retomamos. Ay, claro que... Agarramos el hilo, como dicen. Sí, y lo que también hay que agarrarle el hilo es este problema que tiene, pues, el esposo de Lale. ¿Qué va a pasar con este señor? A ver, ¿qué tiene, pues, entre manos y si seguirán los problemas para él y sus hijas? Bueno, a mí me parece que sí, que sí van a seguir los problemas. ¿Verdad? Según con lo que yo he visto, entre ayer y hoy. Sí, últimamente se están poniendo las cosas bien complicadas en esa novela, pero ¿qué te parece si vamos a ver mejor el avance de Mi Último Deseo? Estoy de acuerdo contigo. Viernes en Mi Último Deseo. ¿Dónde estás, Ainep, señora? Dile. No lo sé. Me preguntó si podía quedarme esta noche y le dije que sí. Luego vine a acostar a las niñas. ¿No está en casa? Papá, quiero que mamá duerma con nosotros. Quizás, si no hubiese estado acá, hubieses recomenzado. Espérase, Aine. Primero quiero hablar yo con él. Papá. Sí, por supuesto. Como usted quiera. Mi Último Deseo. Lunes a viernes, seis de la tarde, por BTV. Somos todos. Y bueno, pendiente de esas telenovelas el día de hoy. Y recuerde no despegarse de la pantalla porque va a haber un especial navideño muy bonito a partir de las siete de la noche. Porque recuerde que BTV tiene la mejor promoción y también nos premia a todos, señores. Y es que Año Nuevo, Estufa Nueva, gracias a BTV somos todo. Pero ¿cómo puedes ganártela? Envía tu nombre completo y ciudad a donde vives a nuestra central de promociones 3182-2038. Y dinos el nombre de tres novelas de TV. Así que, muy fácil, porque yo sé que ustedes se las saben todas las telenovelas. En esta ocasión solo deben de enviar tres nombres de las telenovelas de BTV y se va a llevar esta increíble Estufa hasta su casa. Porque Año Nuevo, Estufa Nueva, gracias a BTV somos todos. Y con esta increíble información, yo sé que ustedes en casita están diciendo, ¿y cuáles son los chismes del día de hoy? ¿Cómo estará la farándula? ¿Qué estará pasando? Así que ya les traemos los increíbles chismes porque hoy están buenísimos. Y bueno, pues no me quiero quedar sola con estos chismecitos. Yo tengo a Zuli aquí el día de hoy. Ya estamos listas con nuestras maracas. Yo ahora estoy preparada para ver a qué le vamos a dar el maracandazo. El maracazo. El maracazo. Me gusta eso, estamos entre maracandazo, el macanazo, el maracazo. Pero mejor quedémonos con maracazo porque ya con este es el que ya existe. Bueno, Dani, contame. Uy, claro que sí. A mí me encanta escucharte. Cuando hablas de chisme y eso me encanta, me encanta escucharte. Mira, yo sé que a usted le gusta escuchar, pero también le gusta estar informada y también ir a buscar esos chismecitos. Yo les cuento que Zuli, ayer nosotros pues ya nos empezamos a seguir en las redes sociales y ahí estábamos ahí chateando sobre todo lo que está pasando en la farándula. Nos encanta. Ah, escucha, dice Nefta que no lo ha aceptado. Qué barbaridad. Vaya a revisar sus solicitudes de Instagram, mujer. Lo siento ya en la pausa. Le prometo que lo acepto. Ah, vaya pues. Vale, vale. Y vamos a iniciar pues con los chismecitos del día de hoy. Déjenme les cuento a ustedes en casita que Mara Patricia Castañeda pues ya aclara y pone los rumores afín sobre su relación con Vicente Fernández Jr. Desde que se anunció pues el lamentable fallecimiento de Vicente Fernández, los ojos de todos se encuentran sobre la familia Fernández. Por muchos motivos, entre los cuales está el polépico reencuentro entre Mara Patricia Castañeda, verdad que es una periodista, y su ex esposo Vicente Fernández Jr. Y es que mucho se habló sobre la química, verdad que postraron una vez más ante las cámaras, por lo que la entrevista para TV Notas, la periodista decidió aclarar que entre ella y su expareja no hay nada más que empatía y apoyo, pues a veces al haberse reencontrado en medio de un momento tan difícil para él. En cuanto a su relación con Vicente Fernández Jr. y su prometida Mariana González, declaró que en el momento ellos están pues, que la necesiten en algún momento a Mara, pues ahí está para apoyarlos. Ya que aunque su relación como pareja no funcionó, son amigos y el cariño existe. ¿Qué opinas Dani? Yo no sé, creo que no podemos tener a un ex como amigo. ¿Qué opinas? A mí me la pone, es un poco difícil porque yo tengo un par de exes que todavía no llevamos, o sea, no tenemos una relación pues, si se puede decir tan íntima, pero sí tengo una buena relación con ellos, no quedamos enemistados. Si tengo, si se puede decir, algún ex que no lo puedo ver ni en pintura, no mentira. No, ya lo nombraron, como dice. No, o sea, que terminamos en malos términos, yo lo veo y lo saludo por educación, pero está ahí. Pero en el caso de estos dos señores, que bueno, ya son bastante adultos, se saben comportar y si hay una buena relación entre ellos, que no se va a involucrar, pues sentimentalmente nuevamente, porque ya este Vicente Fernández Jr. ya tiene una nueva novia. Exacto, ya está prohibido, como dice. ¿Usted qué opina? ¿Cómo lo ve a ellos? Bueno, la verdad, como se juntaron, se reencontraron, en un momento muy difícil, entonces creo que es más como de amistad. ¿Verdad? Ya lo veo como amistad porque es un momento difícil para la familia Fernández, entonces hay que aceptarlo. Vamos a ver qué pasa después. Y por respeto, pues ella acudió al funeral, pues. Y también como periodista. Exacto. Y bueno, yo quiero saber cuál es el siguiente chisme, Zulia, así que cuéntanos. Bueno, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez aún no se divorcian tras haberse separado. Lo que comenzó siendo un romance apasionado, llevando al altar entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, terminó con un largo y tedioso proceso de divorcio, aún sin resolver. La pareja se casó el 29 de junio del 2019, pero al año ya su relación había fracasado, separándose de manera definitiva en septiembre de 2020. Desde entonces han hecho todo lo posible por desligarse el uno del otro de manera legal, pero aún no lo han conseguido. Semanas atrás, Chiquis Rivera había comentado que solo faltaba la firma de Lorenzo para quedar separados legalmente. Aunque el ex vocalista de la original Banda de Limón explicó por qué el trámite tarda tanto. Pues siguen pidiéndose papeles, no hay nada más, siguen poniéndose papeles, dijo Méndez en una entrevista en México. Yo opino que no se quieren separar. Cuando ellos se casaron se miraban muy felices. Bueno, pero es que al parecer Chiquis ya tiene ahí otra pareja también. Ah, eso no lo sabía. Yo como yo soy fan de la familia Rivera, aquí, no, yo la verdad yo lo sigo a todos. Y Chiquis, bueno, se mira que es un poquito complicadita ella. Y pues Lorenzo a saber por qué al final no aligeró, como dicen. En los trámites. Qué barbaridad. Pero bueno. Bueno, a ver qué es lo que sucede, porque solo está esperando pues una firma, que sería la de Lorenzo. Entonces vamos a ver qué otros papeles son los que se necesitan. Y qué poquito duraron, ¿verdad? Y qué poquito. Bueno, pero si estamos hablando de parejas controversiales, hay una pareja que a mí me gusta mucho y es la que vamos a hablar ahorita en este siguiente chisme. Y se trata pues de Gracie y Mike Bahía, que ya anunciaron pues su embarazo con su nuevo tema, Atentamente Amor. Gracie y Mike Bahía anunciaron este jueves que están esperando su primer bebé. La pareja pues dio la noticia con un nuevo tema y video que se llama Atentamente Amor, el cual se estrenó en el canal de YouTube de Gracie. La canción pues refleja su experiencia personal, la expectativa y alegría que nos generan los nuevos retos. Siendo a su vez una canción para festejar la vida, según un comunicado. Esta experiencia se viene que significa una oportunidad pues para aprender, crecer, trascender y volver a ser niños. Siento que hoy en día ya pues de saber lo que vamos a vivir cada vez que vemos niños, pues que vemos padres también. Decimos que qué rico porque los niños llegan a recordarte lo que es ser niños, dijo Gracie en el comunicado. El anuncio pues pone fin a meses de especulación de los seguidores de la pareja, quienes a través de las redes sociales pues afirman que la cantante estaba embarazada. Y para recordar la pareja se comprometió en octubre durante el concierto de Alejandro Sanz en Miami en el que Gracie pues tuvo una participación especial interpretando su colaboración con Sanz Lejos Conmigo. Pero qué bonito que ya se acabaron esas especulaciones de que estaba embarazada. Es que, como digo yo, la farándula siempre da de qué hablar, los famosos saben esconder esos buenos secretos. Exacto. Y más que como son internacionales, entonces uno está más lejos de ellos, no puede como estar ahí como paparazzi, como viendo, como observando qué es lo que están haciendo. Y qué bonito. Pero esta pareja a mí me encanta. A mí me encanta. Y estamos viendo en pantalla ahorita el video pues que se acaba de lanzar y qué bonito se ve la pancita. Esta pareja que disfruta tanto estar juntos. O sea, mira que de verdad hay amor de por medio. Que de verdad se quiere y me encanta la verdad. Bueno, la verdad Gracie es de mis favoritas, por su físico obviamente y por las canciones que tiene, hasta tiene con Mike, ¿verdad? Sí, con Mike Rivera. Yo te voy a comentar que a mí Gracie yo la miraba cuando yo estaba adolescente porque tenía una novela que se llamaba Chica Vampiro. La verdad no la vi. Yo no sabía que Gracie era Chica Vampiro. O sea, después que le miré los dientitos, ahí está. Y yo la sigo desde entonces y que pues increíble artista, así que felicidades. ¿Y a qué le vamos a dar el maracaso, Zuli, el día de hoy? Ay, eso está difícil. A ver. Siempre me pones entre la espada y la pared. ¿Qué te parece si se lo damos a Mike ya a Gracie? Sí, la verdad me gusta. Ajá, es una noticia bien positiva. Ay, claro que sí. Así que ese maracaso va para ustedes hasta donde se encuentren, Miami o Colombia, de parte de Café Caliente. Y con este maracaso, pues, ¿nos vamos a una pausa comercial, Zuli? Nos vamos a una pausa y usted no se despegue de la pantalla de BTV. Los espero en un ratito. Bueno, ustedes espérenos en un ratito. Ya regresamos con Mate Café Caliente. Y ya ves, suavemente en ese coro. Desde el que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde el que me dejaste, la bomba suave. Aquí ya estamos en la cocina y ya está oliendo espectacular porque adelanté un poquito la leche. Todavía me falta agregarle otro tipo de ingredientes, pero ya vamos a platicar de eso. Entonces, vamos a hacer las torrejas. Aquí ya tengo el panetone porcionado. El panetone es ese pan alto que ustedes pueden encontrar en estas fechas en la mayoría de supermercados o tiendas. Y es un pan que viene envuelto en este tipo de papel. Este papel es... El único propósito es para que este pan pueda crecer hacia arriba y no se vaya hacia los lados. De esta forma se le ayuda al gluten y al proceso de crecimiento con la levadura para que crezca completamente para arriba y le dé esta forma tan bonita y tan característica a este pan. El pan es un pan tradicional italiano. Hay dos leyendas, como les comentaba. El primero, que es como la más burda, por así decirlo, y que no se considera como verídica, es que en un pueblo de Italia, un panadero estaba enamorado de la hija de una de las personas más adineradas del pueblo y para ganarse el corazón de la familia de la joven, él ideó este pan y se lo dio con frutos secos adentro del pan. Entonces, la familia quedó encantada y se lograron casar. Pero la que se considera la leyenda correcta o la más verídica es que a finales del siglo XV, el conde Esforza de Milán está dando un banquete. Cuando ya estaba terminando el banquete, uno de los cocineros vio que habían sobrado varios ingredientes de, por ejemplo, el pan y de ciertos postres, entonces Pinoel los mezcló, hizo el pan y lo horneó. Cuando ya iban a servir el postre, resulta que se les quemó. Entonces, cuando el chef llega a decirle al duque, él le dice que solucione de una u otra manera y cuando él se acercó a la cocina, él ofreció el pan que había hecho y a todos les encantó. Entonces, desde ese entonces se ha hecho un pan tradicional de la cocina italiana y por eso se usa en esta fecha porque el banquete que había hecho el duque Esforza fue para la noche de Navidad. Entonces, aquí ya estoy adelantando la receta de las torrejas. Aquí ya tengo la clara levantada. Simplemente tengo un poco de vainilla y canela para amenerarle el sabor a huevo y aquí le voy a agregar las yemas una por una. Y eso es lo último que tenemos de este proceso. Ustedes, si no tienen la batidora, pueden hacerlo a mano perfectamente, pero va a tardar un poco más de tiempo y es un trabajo un poco más riguroso, pero se puede lograr. Si utilizan una técnica correcta, fácilmente van a poder levantar la clara de los huevos y incorporarle también las yemas. Entonces, aquí ya tenemos el color característico de esta mezcla el día de hoy. Vamos a retirarle las aspas a la batidora y vamos a avanzar con la receta. Entonces, ya tenemos acá, tenemos el pan y voy a preparar la leche para que ya también nos olvidemos de eso. Aquí tengo leche evaporada y leche condensada. Una lata de cada una es suficiente para la receta que vamos a hacer el día de hoy. Igual, si ustedes van a utilizar un pan de yema, con esto hacen para un pan completo. Entonces, esto va a ser el edulcorante el día de hoy. Recuerden que si no les gusta tan dulce, pueden reducir la cantidad de leche condensada o bien pueden sustituirla con algún otro tipo de edulcorante que sea apto para su dieta. Entonces, aquí vamos a mezclar. Aquí ya también ya tengo tres clavos de olor, perdón. Y vamos a agregarle la canela. Pueden utilizar canela en raja, pero si no, para que no sea incómodo tener que sacar la raja de canela, después pueden agregarle canela en polvo. Y así de sencillo tenemos la leche para nuestras torrejas de leche. Y vamos a proceder a freír las torrejas. ¿Por qué hacemos este proceso? Como yo les comentaba previo o en recetas anteriores, siempre que nosotros vamos a agregarle líquido a un pan, el pan tiende a debilitarse y a romperse. Pero cuando nosotros lo doramos y le damos una capa externa como de protección, esto nos va a ayudar a que mantenga su forma. Y recordemos que las torrejas se sirven en abundante líquido y de esta forma vamos a hacer que estas no pierdan su forma y se deshagan. Porque no queremos servirle prácticamente un puré de pan con leche a nuestros invitados, sino que queremos esa forma tan característica del pan. Ahí el panetone lo corté en rodajas, lo acosté y lo corté a la mitad para que tuviera la forma muy similar a la del pan de yema. Pero igual, como les comentaba perfectamente, si no quieren utilizar el panetone o si no lo quieren comprar, pueden utilizar el mismo pan de yema y utilizar la misma receta, no hay ningún problema. Ahí queda a gusto de ustedes. Aquí yo les comentaba que la receta de las torrejas utiliza un pan enriquecido y el panetone viene a ser un pan enriquecido con huevo y con mantequilla maría de leche. Y igual, de la misma forma que usamos el pan de yema, podemos utilizar, por ejemplo, el pan brioche, que también es un pan enriquecido. Ahí solo que cambiamos el tipo de pan, pero no nos va a dar ningún mayor problema a la hora de que nosotros efectuemos la receta. Entonces, aquí ya tengo una planchita caliente. Vamos a darle un poco de grasa para que no se pegue. Ustedes pueden utilizar mantequilla maría o si bien les gusta utilizar margarina, lo pueden hacer perfectamente. Ahí queda a gusto de cada quien. Yo prefiero utilizar ese aceite, como les comentaba también en programas anteriores, porque evita por completo que se adhieran los ingredientes a las superficies. Y también vamos a utilizar justo la cantidad de grasa que necesitamos para que no se nos pegue. Entonces, así no vamos a tener exceso de grasa en nuestras recetas y no vamos a tener ese problema de que nos quede impregnado de grasa o aceite. Y así también ayudamos a la ingesta que tenemos de las grasas y no va a ser tan dañino para nosotros o tan perjudicial para nosotros. Entonces, en un recipiente grande vamos a cubrirlas por completo los trozos de pan, ya sea pan de yema o también si ustedes van a utilizar el panetone, para que forme una capa protectora alrededor de esta y ayude a que mantenga la forma. Vamos a esperar que quede bien dorada de ambos lados y la vamos a reservar. Una vez ya tengamos todo el pan listo, lo vamos a agregar a la leche y de esta forma ya vamos a tener nuestras torrejas listas. Siempre yo aconsejo que déjenlas reposar porque de esta forma van a absorber por completo la miel o en este caso la leche y van a quedar completamente impregnadas de este sabor tan delicioso que son de las torrejas blancas. Entonces, también recordemos el tamaño. Si las queremos hacer un poco más gruesas, recordemos que va a tardar mucho más tiempo en que absorba por completo el dulce o la miel. Entonces, tenemos que tener un poquito más de paciencia. Yo aquí voy a terminar de freír los panes con el huevo y luego lo voy a agregar para que ustedes puedan ver cómo quedaría el platillo final con la variante del día de hoy que va a ser el panetone. Entonces, vamos a ir con las chicas que están en el jardín, tienen más información que compartirnos. Juan Carlos, ¿qué puedo hacer? Así es, Chef. Y nosotros pues tenemos grandes noticias. Cuéntame, Dani. A mí me encanta que me cuentes. Estas noticias son de que nosotros más adelante vamos a tener una dinámica muy bonita para todos ahí en casita. Yo sé que les va a gustar. A ellos sí les va a gustar, pero a nosotros no nos va a gustar. Pero antes de empezar esa dinámica, yo quiero preguntarte, ¿qué pasa un día como hoy, Zuli? Cuéntame, ¿qué pasa un día como hoy? Hoy, nada más y nada menos que estamos celebrando Nochebuena, 24 de diciembre, antes sale la Navidad. Bueno, porque como muchos lo conocemos, el 24 y el 25 son fechas muy importantes, pero la Navidad empieza el 25 de diciembre, señores. O sea, el 24 a las 12. A las 12, cuando ya todos nos damos el abrazo, cuando ya el niño Jesús que está abajo del árbol en el nacimiento ya se descubre. Bueno, de eso trata la Navidad. Son muchas tradiciones muy bonitas para esta ocasión especial, pero ¿de cuándo se celebra la Navidad? ¿Por qué se llama Nochebuena el 24 de diciembre? Vamos a ver una nota a continuación. La Nochebuena se celebra la noche del 24 de diciembre, en vísperas del día de la Navidad, el 25 de diciembre. Aunque las costumbres varían de unos países a otros, es bastante común una reunión familiar para cenar e intercambiar regalos. Se considera como una fiesta de carácter cultural y familiar, ya que también se reúnen las familias, aunque no hay una celebración religiosa. El intercambio de regalos después de la medianoche es una tradición como representación simbólica de la entrega de los regalos por parte de los reyes magos al pequeño niño Jesús. Podemos encontrar varios motivos de por qué se le llama Nochebuena a la noche del 24 de diciembre. El primero de ellos y el más importante es precisamente porque fue la noche del nacimiento de Jesús y por tanto fue una buena noche. En segundo lugar, y ya por motivos más contemporáneos, se trata de una buena noche en la que celebramos en familia, degustando platillos deliciosos, cantando villancicos y disfrutando momentos de felicidad con amigos y familia. Y bueno, ahora ustedes en casita saben cuál es el verdadero sentido de este día. Bueno, hoy llamamos Nochebuena a la noche del 24 para recibir el 25 de diciembre que se celebra Navidad. Hoy no es Navidad, sino hasta mañana el 25 de diciembre. Hasta mañana. O bueno, como lo llamamos acá, hasta hoy a medianoche. Ah, claro que sí. Yo ya quiero saber cómo vamos a pasar esta medianoche, esta nochebuena. Bueno, yo creo que no me voy a cambiar, creo que así ando bien. Ayer hablábamos de hasta de la vestimenta y del maquillaje, creo que así andamos bien. Exactamente. Y yo te conté que yo tenía dos outfits, ¿verdad? Yo a ustedes en casita también les dije, yo me voy a vestir doble el 24. ¿Por qué? Porque yo tengo un vestidito pues para durante el día y pues en la noche nos vamos a poner algunas lentejuelas para brillar en la noche. Así como estábamos hablando también en las tendencias, utilizar pues un maquillaje bien refinado en el sentido de colores. Y neutro también. Igual, no puede faltar como el brillito al inicio del ojo. Ay, el brillito, no. Así es que nosotros tenemos que brillar también. Claro que sí, como siempre. Como siempre, como siempre, un toque extra para nuestro brillo, pues no, no está de más, ¿verdad, Zulia? Claro que no. El brillo nunca está de más. Claro que sí. Y bueno, nosotros habíamos comentado a los televidentes que íbamos a tener una dinámica el día de hoy. Sí. Y la verdad es que tengo miedo. Les cuento que este regalo nos lo mandó a producción. Gracias. Gracias a nuestra productora. Creo que voy a ir a la cocina. No, no, no. Es que me llame Eduardo. No, no, no se haga. Usted se queda aquí conmigo porque vamos a revisar la dinámica. Y quiero que nos cuentes de qué se va a tratar. Cuéntales a todos ahí en casita. Bueno, la dinámica del día de hoy. Tengo miedo todavía. No se me quita. Estoy sudando. Tengo miedo porque este regalito que nos enviaron está muy lindo. La verdad está muy presentable, pero nos da choques eléctricos. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas y si no las podemos responder, entonces nos van a dar un choque. Ok, así que sin más preámbulos, vamos a iniciar esta dinámica. Nosotros tenemos que tener cuidado al momento de responder. Si no nos sabemos la pregunta, bueno, así como nos decía Zulia y no sabemos también la respuesta, tenemos que ir a los choques. Y cuidado porque ya está encendido. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, ¿de dónde viene, bueno, de dónde proviene la palabra Navidad? Ah, ok. Qué bueno que nos dieron tres opciones, producción, porque si no, aquí yo me quedo muda. Ok, de latín Navidae, de latín Nativitas o de latín Nacere. Ay, Dani. Ay, Dios mío. Bueno, ¿quién va a ser la primera? Dani, vos dijiste que querías que te dieran un choque. Yo dije que no quería, entonces por mí no hay ningún problema. Bueno, pero yo me voy a arriesgar, o sea, sinceramente voy a ser sincera. No me sé de dónde viene, de dónde proviene esta palabra, así que lo voy a atingar. Ni modo, ni modo, vamos a ver. Ok, a ver, ¿de dónde entonces proviene la palabra Navidad? De latín Navidae, de latín Nativitas, de latín Nacere. Ay, Dios mío. Ok. Yo voy a elegir la número dos producción, de latín Nativitas. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No vayan a hacer trasposos, por favor. Ay, no. Me sirvió, me sirvió la licenciatura en lenguas extranjeras que saqué. Aprendí de lingüística. Ay, ay, ay. Bueno, ya terminamos. Ya, ya no hay nada. Ya, ya no hay nada producción. Ya, ya, solo es una pregunta. No, mentiras. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que le va a tocar a Zuri. Yo se lo voy a hacer. Y usted va a contestar cuál es de las tres respuestas. Ok. Los colores oficiales de la Navidad son... Ay, qué fácil. Ay. Vamos pues. Verde, rojo y dorado. Verde, rojo y negro. Verde, rojo y azul. Vamos a ver. Uno, dos o tres, Zuri. Bueno, a mí se me hace que es verde, rojo y dorado. A ver. Uy. A ver. Número uno, número dos o número tres. Ay, me salve. Somos fanáticas de la Navidad. Vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a ver si se pone bueno esto. Yo, la verdad, no quiero sentir esos toques eléctricos, pero si me toca, yo voy a ser sincero en la respuesta, Zuri. Ok. Ahora, entonces, yo voy con la siguiente. Tú me la haces. Ok, Dani. Bueno, eso está muy difícil, Dani. ¿Dónde vive Papá Noel? ¡Ay, Dios! La verdad. Vamos a ver las opciones, pues. En la Antártida, en la Polonia, Polo Norte. Ay, en Groenlandia. En Groenlandia. Vamos a ver, yo creo, no conozco a Papá Noel, pero a mí se me hace que, bueno, por la leyenda, que él vive en la Polonia, Polo Norte. A ver. No me salga en la Antártida, porque pingüino no es. ¡Ay! Sí, me estoy salvando de esos toques. Yo quería, pero en realidad no. Bueno, hoy sí, ya terminamos. Ya terminamos, nos vamos. Vaya, pues, vamos a ir con la cuarta pregunta. A ver. A ver, entonces a mí me toca. Tú me la haces. No, tú me la haces. Ah, es cierto, es cierto. No, es que yo, la verdad, es que yo ya me quiero ir. Yo ya me quiero ir, yo no quiero seguir participando. No quiere que le den choques eléctricos. Ok, ¿cuál es la canción más famosa de Navidad? Ok, Zulia. Vamos a ver las terceras. Vamos a ver las tres. A ver, Santa Claus llegó a la ciudad. Navidad, Blanca Navidad o Noche de Paz. Uy, ahí sí. Si fuera tú, ahí sí, como dicen, me la pusieron. Creo que hoy sí. Me voy a tener que arriesgar a dar un choque. Cuidado, me da miedo. Bueno, ay, es que no sé. Opción uno, dos, tres, son bien. Bueno, ¿qué dice producción? Producción creo que me va a ayudar esta vez. No, 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 no le hagas a la casa producción, por favor. No, mentira, chicos. A ver, yo, o sea, yo personalmente creo que es Noche de Paz, pero no sé. Miren, la verdad yo estaba entre Santa Claus llegó a la ciudad y Noche de Paz, pero no sé por cuál la verdad. Vamos a ver, Zuli, ni modo. Vamos a ver. Bueno. Escuchen a Nefta que Noche de Paz es como de guerra, dice, no, pero es muy famosa porque... Es muy famosa. ...paz, en la Navidad hay que tener la paz. Entonces, ¿cuál opción? Ya, díganla, díganla. Bueno, me voy por la primera. Igual. Por la primera, chicos, dice Santa Claus llegó a la ciudad. Vamos a ver. Yo le dije a Zuli, no querido. Qué barbaridad, yo estaba entre una de estas dos. Me tienen que valer porque yo dije también Noche de Paz. Ah, no, 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 no. Me tienen que valer. No, y eso que... Ay, no, Dani. Acompáñame, Dani. No, algo, acompáñame, no, ni modo. Para que el dolor se divida. Ok, entonces, producción, ya estamos listos porque Zuli va a dar el primer toque de la mañana. Las dos manos tiene que colocarla. No, las dos manos, no, no, no. Vámosle. Ok, vamos a contar, le vamos a dar cinco segundos para que se prepare mentalmente. A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Ay, no, es que no puedo. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ay, no. Creo que no puedo. Ya está cargado, chicos. Está descargado. Que lo pruebe, dice. No, 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 ya. Yo no lo voy a probar porque a mí no me tocan los toques. Ay, ¿quién lo quiere probar? Dale, dale. Vaya, Zuli, ya, como dice. Démosle. Dos. Yo vamos a tenerlo a abrirlo en la vida. Ay, no, es que tengo mucho miedo. Si me dan miedo los globos, no me va a dar miedo este regalo que nos regaló producción. Está caliente. La verdad, está caliente, muy peligroso. Dale, 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 Zuli. Dale. Te va a quitarlo para que me lo planche. Te va a quitar las ondas. Vale. Bueno, hoy sí. Ya me voy a preparar psicológica, mental, físicamente. No, vamos, 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 vamos. Yo sé que sí puedes, Zuli. Dale, dale. No puedo, no puedo. Me ayudo. Dale. Creo que el chef sí quiere. Dale, 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 dale. Ay, no, chicos. Miren cómo me tiemblan las manos. No sean groseros. Tóquelo, pues. Tóquelo para ver cómo se siente y luego le da. Dale, dale, dale. Ni modo. No, no lo voy a agarrar. No, lo siento mucho. Ahí está. Dale, dale, dale. No, la verdad sí te da toquecitos. Es que tiene que darlo. No, no, ya me dio toquecitos. Ok, yo voy a probar para que no se sienta sola. Ay, sí. Dale, dale, dale. Ay, no. Ya dio toquecitos. Ya me quedé sin huella. Bueno, ni modo. Yo me voy a solidarizar el día de hoy con ella porque es Navidad, ¿verdad? Hay que darnos la mano. No, 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 no. No, 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 no. Estamos así como mis universos. A ver quién se lleva la corona. Tres, dos, uno. Dani. Nos mintieron, Mirani. Nos mintieron. ¿O será que solo a vos te dio el chico? Pues yo no sé, pero yo no sentí nada. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Estoy sudando. Son groseros. Nos subieron, pero tengo las manos heladas. No, sí, está cargado, producción. Está encendido. Dice que está en on. Así que creo que... Ah, teníamos que apretar el botón. Nosotros no estábamos realizando bien la dinámica. Perdón. Allí está en casita. Pero ustedes solo dijeron que teníamos que agarrarlo. Miren. O sea, la verdad, ya cumplí. Ah, ya cumplí. Ok, vamos. Ah, ok. Teníamos que apretar el botón. Lo siento mucho, pero vamos a tener que hacerlo nuevo. Ok. Listo. Uno, Zuli. Dos. Tres. Tres. Creo que esta es la última vez que me van a ver en pantalla. Uno, dos. Ya está apretado. Yo ya me voy. Yo ya me voy. Mami, hoy no llevo a la casa viva. No, ya no vamos a seguir. Vámonos, Dani, vámonos. Esto estuvo bueno, la verdad. Esto estuvo buenísimo. Gracias a producción. Tenía un poquito de sueño ya. Ya me lo quitó, ya me lo quitó. Bueno, gracias a producción porque aparte del café caliente de las mañanas que me pone muy alegre, pues esto. Ay, termino de verdad de alegrarme mi 24 de diciembre. Pero, Zuli, yo con estos toques mejor me quiero ir a una pausa comercial. Claro que sí, vamos a una pausa comercial. No. Y claro que no vamos a retornar. No, no, no. Yo creo que después de la pausa vamos a seguir, a ver si seguimos vivas después de este primer choque. Así que, vámonos a una pausa y ya regresamos. Y bueno, nosotros estamos bailando aquí, pero igual seguimos con los pelos de punta, señores. Usted no crea que seguimos heladas con este toque. Todavía me duelen los codos porque creo que el choque eléctrico me llegó hasta los codos y ahí fue donde como impactó. Yo le voy a ser sincera que sentí aquí en el abdomen una presión horrible. Ay, horrible, o sea, todo se me puso como así. Uy, no, yo no, yo sentí como helado. Se te estremeció. Exactamente. Así que vamos a seguir con la dinámica porque está muy bonita, la verdad. Gracias producción por este excelente regalo del día de hoy. Y más adelante fue... Qué buen regalo que nos dieron. Más adelante vamos a tener una sorpresa extra dentro de la dinámica. Exacto. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿verdad, Dani? Vamos a ver. Bueno, aunque yo me arriesgué a que me diera el toque por tu culpa. Sí, bueno, si Dani se equivoca o no acierta, entonces yo igual voy a dar el toque. Bueno, 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 más te vale. Ok, entonces. ¿Cómo me llama el ermitaño verde que odia la Navidad? Ah, bueno, eso yo lo voy a contestar muy fácil. Vamos a ver. ¿El Grinch, Trek o Elf? Ay, claro que sí será respuesta, chicos. Así que me voy a ir con la primera, el Grinch. Vamos a ver. Ay, claro que sí. No más choques para mí. Felicidades, Dani. Tu triunfo es el mío. Ajá, sí, cómo no. Ok, vamos a ver con la siguiente pregunta. Te toca. ¿Cuándo inician las tradicionales posadas navideñas, Julie? Ok, bueno. Vamos a ver, de las tres respuestas, ¿qué? ¿El 21 de diciembre, el 12 de diciembre o el 16 de diciembre? Si usted en casita nos está sintonizando. Ah. Yo ya me sé esta pregunta. Bueno, esta respuesta. Ah, yo pensé que le iba a decir que le mandaran la respuesta. Eso sí, no. Bueno, eso sí, no. A la próxima sí. Ok, entonces. Bueno, es el 16 de diciembre. Ayer yo lo mencioné. Del 16 a hoy, 24. Ok, vamos a ver, chicos, si está la respuesta correcta. 16 de diciembre, dice Julie. Ok. Ay, excelente. Aquí debemos de tener las maracas para aplaudir nuestros triunfos. Sí, muchas más maracas y choques, no, por favor. Ok, vamos con la siguiente, entonces. Yo la voy a responder, entonces tú me la vas a aplaudir. Bueno, Dani, ¿cuántos renos tiene Santa Claus? Ay, Dios mío, ya estoy viendo estos choques en mi cuerpo porque no tengo idea. Ok, 10 renos, 9 renos, 7 renos. Bueno, yo me voy a ir por mi intuición, pero no sé. Vamos a ver, aquí me están diciendo que sientes el número de la suerte, pero mejor me voy a ir por mi intuición. 10 renos. Ok, vamos a ver, 10 renos. Por favor, por favor. No, 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 no. ¿Qué? No. Bueno, Dani, fue un gusto estar en el programa contigo. Santa Claus, usted me contó que tenía 10 renos, qué barbaridad, ¿por qué lo cambia? Es más, vamos a llamar a Santa Claus. Bueno, ni modo, me va a tocar, así que Zuli, apriete el botoncito de ahí, por favor, pero espérese. No lo apriete todavía que me tengo que preparar. No, la verdad, te voy a acompañar, si querés, me puedes apretar el brazo. Para ver si no le arruño, porque, bueno. Dale, pues entonces, a la cuenta de tres, me aprietas ese botoncito. Ay, no, es que va a ser. Dale. Uno, dale. Dos, tres. No, espérate. Dale. Es que yo no estoy preparada. Es que ustedes no saben la presión que se siente en realizar esto. Ok, vamos. Uno, dos, tres. Ya, ya. Miren que me dejaron temblando ya. Y lo peor es que todos en producción, yo los escucho que se están riendo y nos deberían de acompañar en nuestro dolor, señores, ¿qué pasó? Me duelen los brazos, yo renuncio. Me duelen los brazos, ya de tanto estoy. No, no, la verdad es que yo también quiero que los de producción participen. No, qué barbaridad. Qué barbaridad. Y tenemos invitados, ¿verdad? Así es. Yo creo que estos invitados se nos van a sumar al dolor del día de hoy. Así que pasen para acá. Sí, a nosotros nos pasó a ustedes también. Ok. Hola, Alex, hola, Mel, bienvenidos. Que son parte de la familia de BTV, claro que sí. Así que, sin más preámbulos, vamos a seguir con las preguntas. Pero yo quiero saber quién se va a atrever primero a los choques porque puede ser que responda bien o no. Entonces, ¿quién va a hacer la siguiente pregunta? El amigo que trae la camisa de la NASA. Pero si ustedes desean, pueden probar a ver si toleran el choque antes de la pregunta. Sí, pero si se nos da aquí un infarto vago, nosotros no tenemos nada que ver. Igual hay que prevenir. Sí, ¿quieren probarlo primero? También. Ya lo probé, ya lo probé. ¿Ya lo probé? Yo no lo he probado. ¿Quieren probarlo? Ok. ¿Quieren probarlo? Si quieres, solo toquelo así nomás para que vaya viendo cómo es la presión. Ya después, como es el juego, tienen que apretarlo. Ok. Uno, tengo que apretar este botón. Ok. Uno, dos, tres. Dele. Siente. No, lo tiene que agarrar. Ah, bueno, sí, tiene que agarrarlo. Vamos a ver. Tiene que encender aquí. Pero ya está, ahí ya está. Ok, déle. Dele. Ya, sáltelo, sáltelo. No sé. Sáltelo, sáltelo. Ah, ok, sí. Ah, lo tiene que tocar los dos. Ah, bueno, tiene que tocar los dos. Los dos. Listo, uno. Pero rápido tienen que tocar. Dele. Dos, tres. Dele. Casi me vuela la cara. Mejor me voy a quitar de aquí, chicos, porque si no. Comenta en casita que cuando uno presiona acá atrás, el botón también se siente como una vibra extraña que sale de la caja. Ok, así que. Estos regalos a mí no me gustan. No, ni a mí tampoco. Y no pueden decir que no lo estamos haciendo porque sí estamos sintiendo los choques. Bueno, lo sintió eso. Sí. Ayer estaba escuchando por ahí que íbamos a fingir y todo. ¿Cuál fingir, señores? Esto está potente. No, definitivamente. No lo están burlando de nosotros. Ok, vamos para seguir con el juego. Va a comenzar usted, ¿verdad? Dele, dele. Vale, pues entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llaman las canciones que la gente canta en Navidad? Ah, vamos a ver. Fácil, fácil. Vamos a ver las opciones, pues. Villancicos, campanillas o clásicos navideños. Ahí son villancicos, pero también la gente le dice clásicos navideños. Ah, no, pero es una. Ah, villancicos, villancicos, villancicos. Ah, sí, porque sí. Tiene que decidir. Choque por no decidirse. Choque por no decidirse. Villancicos, villancicos, me quedo. Villancicos. Ok, chicos, aprovechó. Villancicos. Ah, es que están acá. No, no, sí, estudié para la época, estudié para la época. Ah, bueno, pero por participar un choque, no me entiendo. No. Un choque, ya sé. Ok, entonces vamos ahora con usted. Vamos a ver. Cuando dos personas se encuentran, pues, bajo, y aquí sería la respuesta. Estas deben besarse. Ok, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver las tres opciones. Ok, el pino, el muérdago, el pascuero. Entonces sería cuando dos personas se encuentran bajo, o el pino, o el muérdago, o el pascuero, estas deben besarse. El pino. Yo, la verdad, yo sí sé la respuesta, pero no me voy a decir. Bueno, seguro. ¿Seguro que es el pino? Sí. Ok, me dice Melvin que es el pino, señores. Vamos a ver si es cierto, ¿ok? La número uno. ¡Ah! ¡Muérdago! Yo sí sabía. Yo decía yo, Ken. Y hasta hay una canción que dice sobre el muérdago. Pero ya di el choque, o sea que ya lo pagué. Ah, no, estamos... No, esa solo era una prueba gratuita. Era una prueba porque, la verdad, no queríamos pagar con los platos rotos y que no se nos vaya a dar aquí un infarto. No, no, no. No, entonces, ni modo. Vamos a seguir con el juego y le toca. Ahora te toca a ti, Dani. Se siente como una vibra bien. Sí, la verdad que aquí se siente potente. Ok, vamos a ver. ¿Ya está listo? Sí. Ya está cargado, ok, cargadito. ¡Uy! ¡Dale! Ya no quiero. Es que está horrible. Estoy nerviosa. No, agárrenlo, agárrenlo. Y me dio. Y ya lo dejo a mi huella digital. Bueno, chicos, pero la verdad es que nosotros lo agarramos bien. Así deben de agarrarlo. Porque así, sí se siente, pero... No, qué barbaridad. No, es como cuando nos dio a nosotros. Sí, solo nosotras vamos a ir como fusil a la guerra. No, qué barbaridad. Bueno, entonces, vamos a seguir con otra pregunta, producción. A ver. Bueno, me están diciendo que tiene que volverlo a hacer, Melvin. Otra vez. Porque tiene que hacerlo bien. La dinámica y la penitencia es agarrar... Yo digo que se divina en el dolor. Todavía está cargado, ¿no? Ay, Dios mío. Vele, todavía está cargado. Yo digo que se divina en el dolor. Pueden hacer una mano. ¿Divido es el dolor, pues? Ay, Dios mío. Una, tres. Dos. Uno. Ya. No, espérate. Ahí déjelo, ahí déjelo. Uno, dos, tres. Ahora. No, espérate, espérate. No lo frotes, no lo frotes. Ay, Colin, ¿está esto? No tiene, no tiene. No tiene, sí tenía. Ay, Dios mío. Creo que ya lo pagaron por dos. No, definitivamente ya hoy sí nos dimos unos buenos choques. Aunque yo sé que ustedes en casita también quieren ver al chef Eduardo aquí. Claro que sí. Nosotros ya le habíamos comentado al chef que iba a tener que... Sí, porque nosotros estamos sufriendo y el chef Eduardo no. Producción ahí, estoy viendo ahí que no. Bueno, pues, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿A quién le toca la siguiente pregunta? A mí, ¿verdad? Porque yo, ustedes ya pasaron. Ok, entonces... A él, le toca a él porque son nuestros invitados. Nosotros ya, ya, ya pasamos, Dani, ya pasamos. Ok, producción, yo quiero hacer una consulta. ¿Puede venir el chef Eduardo a responder una pregunta? Porque también le toca a él el choque. Ah, bueno, ya me dieron el permiso, así que... Todo lo que estamos en el set lo vamos a hacer. Todos. A ver, entonces, ¿qué entra el chef? Qué barbaridad, se nos quiere ir. ¿Cómo? Véngase, ahorita ya nos dieron la opción de que viniera. No me va a comprar con torrejas, chef Eduardo. No, 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 no. Yo le iba a traer de premio nada más, no era comprar. Ok, entonces... Ah, bueno, pero... Eh, chef Eduardo. Perdón. Dale, dale, dale. ¿Cómo se le llama a los ayudantes de Santa? No. Vamos a ver las listas. Está fácil, está fácil, está fácil. Carlos Osuedes. Ay, no te di. Ok, duendes, trolas o elfos. Está complicado. Las dos primeras parecen correctas, pero creo que voy a decir elfos. Las dos primeras para sacar ahí, tal. Ok, ok, ya dijo. Elfo. Elfo dice, entonces es la tercera opción, producción. No tengo una llamada para... Ay, qué barbaridad, sí le atinó. Bueno, mucho gusto, con permiso. Yo quería que me vean estos choques, se lo merece. Qué buena suerte. ¿Se lo merece? ¿Se merecen los choques, yo no? Duren, duren. Bueno, duren. Ok, vamos con la otra pregunta, chicos. ¿Es el platillo que más se consume durante la noche buena? Ok, vamos a ver. Eso está un poco difícil. Pollo y pescado. Bueno, yo obvio que sí sé... El arroz con pollo dice por acá. Yo así sé esa respuesta, señores. Es que bueno que me tocan las fáciles ahorita. Voy a dudar un poco. ¿Será que dudo? El pavo. Aquí no son la norte del pescado. Todavía. Ah, me están diciendo que estamos en Honduras. No, pero aquí sí se come pavo. Sí, sí se come pavo. Eso. Me encanta. Ok, vamos a la siguiente. Dice así. ¿En qué país surgió la costumbre del árbol de Navidad? Y eso... No, no, no me toca. Le toca a mi amigo que se ha salvado. Y eso es que nosotros hablamos. Se ha salvado mi amigo de... De la NASA. Mi amigo Alex de Camisa de la NASA. Va Zully y luego va usted. No, va él. Y eso que nosotros ya habíamos hablado en un programa anterior sobre el origen del árbol navideño. Aquí lo dijimos. Así que Zully, a ver, responda. ¿Alemania, Estados Unidos o Finlandia? Alemania, Estados Unidos o Finlandia. A ver, ayúdeme si está fácil. Sí, se puede dar respuesta a ellos. Se puede suplar. No, no, no. Ella tiene que decirlo. Si no, pues atínele. Yo le he atinado algunas y le he pegado. A ver, bueno, al de San Pedro me dicen, son malos ustedes. Bueno, ay, no, no me las sé, la verdad. Bueno, atínele. Esto cuenta como pregunta de cultura general y no me las sé. Qué barbaridad. Bueno, voy a decidir. Es que estoy entre Alemania y Finlandia. Ok, bueno, entonces, a ver, ¿cuál de las dos? Porque ni modo, choque por no decidirse, Zully. Así que mejor elija. Bueno, vamos a ver. Lo voy a ir encendiendo. Ah, aquí están. Sí, sí, sí. Aquí están diciendo los de producción. ¿Qué le vas a dar si te dicen la respuesta? Lo va a invitar a la fiesta navideña, dice Zully, si le dará la respuesta correcta. Yo creo que Finlandia. Ok, dice Finlandia. Yo lo siento mucho, pero no le podía ayudar. No, o lo puedo cambiar igual. Ni modo, Zully, te tocan los choques. Alguien que se quiera sacrificar por esa alma. ¿Algún caballero que se quiera sacrificar? Yo soy dulce, yo. ¿Teddy, algún caballero que se quiera sacrificar? Yo puedo venir a cumplirles su trabajo por un día. ¡Mira, Teddy, se va a sacrificar, señores! Solo viene abarriendo aquí. Qué barbaridad. No, Teddy, yo ya estaba alegre. Bueno, ni modo, Zully. Ni modo. Así como yo acaté la responsabilidad de usted también. Bueno. Yo aquí, yo voy a tener, pues, el favor de... El chef, el chef. El chef, el chef. El chef. El chef, el chef. Ok, vamos. Ah, bueno, me están diciendo producción que tiene que apretarlo un varón de los invitados. Ok, ni modo. No, no. Están cogiendo instrucciones. Manténgalo apretado y Zully, pues, ya sabe lo que tiene que hacer para que sea menos... Ya, Santana, ya, ya, vamos allá, ya. ¿Segura? Sí, juntos. Tres. Uno, dos, tres. ¿Con fuerza? No, no, háganlo bien. Esto me llegó al corazón y no es amor por el regalo. No, chicos, esto definitivamente es... Es un está como el programa. Caliente. Caliente, señores. Bueno, pues, nos vamos con la última pregunta porque nosotros ya estamos bien electrificados aquí. Ay, no. Vamos, pues. ¿Lo vamos a hacer en pareja? ¿Qué les parece? No, va mi amigo Alex. Va mi amigo Alex. Vamos a armar dos grupos, entonces. Ustedes dos y nosotros dos. Ok. Ok, pero ¿a quién nos va a responder? Yo le voy a responder. Usted le va a responder y... Nosotros dos. Entre todos vamos a elegir. Vaya, vamos, pues. Entonces, en el cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿quién visita a Ebenezer Scrooge? Uy, esta es una película, es un cuento y la verdad que yo nunca lo había visto. Así que vamos a ver. Un ángel, un duende, hay tres fantasmas. Ok. A ver, un ángel, un duende o tres fantasmas. Te van a romper ir a no ustedes, chicos. Esa respuesta te produjo. Son tres fantasmas. ¿Tres fantasmas? No, nos vamos con tres fantasmas. Ok, se van con tres fantasmas. Nosotros dos. Sí, yo también tengo tres fantasmas. Dos fantasmas. Ok, ambos decidimos, bueno, los dos grupos decidimos que tres fantasmas es la respuesta, productor. Vamos a ver, los cuatro estamos de acuerdo. Ahí está. No saben el peso que me quitaron de encima. Bueno, ahora dicen que vamos con otra pregunta. Bueno, pero esta, esta está fácil, creo yo. Ok. No es uno de los regalos de los Reyes Magos. No es uno. Ok, vamos a ver las opciones. Incienso, mirra, plata. Ay, Dios mío. Sí. Ah, ya sí. Eso está difícil. Ok. No es, ok. No es un regalo que llevaron los Reyes Magos. Ok. Yo voy a decir por nosotros, ustedes, pero que me secunde. Plata. 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 Nosotros pensamos igual que es plata. Ok. Ok, vamos a ver la respuesta, chicos. Ya me voy. Ahí nos estaba diciendo, Brochi, que no había plata en ese entonces. Ok. Uy. Bien. Sí. La verdad, no es plata porque a mí no me ha llegado ningún regalo de Santa Claus con unos aretes de plata. Sí, solo oro y 100 subidas. Ah, vale. Bueno, pues vamos con la siguiente. ¿Dónde se imprimió la primera tarjeta de Navidad? Ay, no. La de Lévit o la de Fri. Bueno, los de producción nos están ayudando a cavar aquí porque dicen que en una imprenta, ¿verdad? Ok. Nueva York, Londres o París. Ay, hoy sí ya me la pusieron. Me la pusieron fuerte. Sí. Ok. Vamos a ver los que entre ustedes. ¿Dónde? Yo aquí. ¿Dónde? Londres. Londres. Uy. Te digo que Londres. París. Ay, yo aquí no sé. Estoy como entre estas dos. Yo digo que no. ¿No vamos por Nueva York? Yo digo que no. Londres. Londres. ¿Usted? Londres. Yo decía que Londres, pero no sé. Yo digo que Londres. Londres. No, pero no tenemos. Yo digo que no le hicieron la tarjeta. Ah, sí, John. En la fábrica. En la fábrica. En la fábrica. ¿En la fábrica? Santa la hizo. Sí, exacta. En el Polo Norte. Ok, bueno, entonces ya decidieron qué país, nosotros no estamos seguros, así que... Pero yo digo que Nueva York. Bueno. Londres. A ver. Londres. Ok. Vamos a ver, tú sabes cuál es la respuesta correcta para ver quién va a ir a los choques. ¡No, no, no, no! Perdón. Te fuiste con el equipo equivocado. Perdón, Melvin. Gracias a mi mamá por la respuesta. Gracias. Bueno, ni modo. Vamos, vamos pues. Vengase, Melvin, para acá porque nosotros hoy somos los afortunados del choque. Yo me quiero alejar un poco porque la verdad... Ok, uno a cada uno. Uno, dos, tres. Dame la mano porque tenemos que... Agárrense de la mano para que... Para que le pase la corriente. ¡Ay, Dios mío! Uno. Ahí está, ahí está. Ya está cargado. Sí, ya está. Vamos a agarrar el aluminio y luego la mano. Ok. Uno, dos. Ahorita no agarra. No, ahorita no. Ahí no agarra. Ahorita no. No hay nada. Agárrenlo. Es que tienen que... ¡Ah! No, hoy sí, hoy sí, ya no quiero por el choque eléctrico. No, qué barbaridad. Jotémoslo. Bueno, yo creo que esta corriente se nos pasó, ¿verdad? Ahorita. Ya estamos todos conectados de tanta corriente. A ver, si nos agarramos de la mano, a ver si pasa. Creo que falta un poco, pero prefiero dejarlo para otro día. Yo creo que aquí ya terminamos producción, ¿verdad? Porque hoy sí ya estamos cansados de tantos choques. Y ustedes en casita no nos cambian porque vamos a seguir con más información y entretenimiento. Así que nos vamos a una pequeñita pausa comercial, pero ya regresamos con más de Café Caliente. ¡Suscríbete al canal! Yo no sé, señoras, ¿cómo tengo todavía esa energía para poder bailar si todavía estoy helada? ¿Y usted cómo se siente? Bueno, yo me siento alegre porque ya se me quitó el sueño de tantos choques eléctricos. Yo hasta traigo más liso el cabello el día de hoy gracias a estos choques eléctricos. Y me hubieran avisado para hacerme las ondas. Miren que me viene con el pelo completamente liso. Y bueno, si le vamos a darle paso a la segunda parte del horóscopo, yo sé que todos en casa están esperando las predicciones del día de hoy. Recuérdeme cuál es su signo, yo quiero saber. Scorpio, mi signo es Scorpio y el suyo es Libra, ¿verdad? Ay, sí, usted sí se acuerda, qué barbaridad. Entonces yo le voy a enviar como vibras positivas a usted. A ver, a ver. Y pues voy a... Recárgueme con esas vibras. Y usted lee el mío. Vaya, pues ya que andamos bien eléctricas el día de hoy. Y conectadas. Y conectadas. Ahora nos vamos a conectar con lo que dicen los astros, señores. Y vamos a comenzar con la segunda parte del horóscopo. Y esperamos que no hayan choques eléctricos para ustedes en las predicciones del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con el signo. Libra, por la mañana una pelea sobre dinero será posible. Le esperará una tarea relacionada a una actividad de grupo. No se extralimite en su vida social. Escorpio, tendrá desafortunadamente pues tendencia a dejarte alterar por pequeñeces. Toma pues un posible descanso. Una cena con amigos pues te va a traer no solo gratos momentos, sino paz. Muy de acuerdo. Vamos con Sagitario. En el trabajo comportes de contacto frente a su superior cuyas acciones pudieran confundirle. No será momento para cuestionamiento, noche recreativa. Y para ti Capricornio, compartirás con tu pareja pues una responsabilidad de algo desagradable. Pero hay que cumplir con esas promesas que hubiera hecho. Deberá aceptar un ofrecimiento de ayuda. Y vámonos con Acuario. Acuario, tenga en claro sus ambiciones. Aproveche la oportunidad de demostrar su individualidad y no espere aprobación. La amistad y el dinero no congeniarán. Y para ti Pissy, surgirán gastos extras si vas a viajar, pero tienes que elegir bien esos compromisos sociales. No es una buena idea asistir pues un lugar poco recomendable, aunque fuera por curiosidad. Estos signos, bueno, la otra mitad de los signos estaba como bien sospechosa. Uy, está bien. Aunque a mí me gusta lo que me deparó el futuro para hoy. Está bien, así como esos consejitos de como tenga cuidado, cuidado con la pareja. Cuidado con tu bolsillo también, Dani. Con tu bolsillo. Lo voy a gastar hoy. ¿Sabes lo que sí quiero gastar yo? Son mis ganas de comer. Porque yo sé que el chef Eduardo nos tiene preparado algo delicioso en la cocina. Así que vamos a ver qué nos tiene por allá. Pues yo quedé con ganas de que me dieran toques. Ahorita fui a probar y ya no estaba. Se gastaron la carga de mis compañeras, pero va a quedar para otra ocasión. El día de hoy ya tengo terminada la receta de las torrejas. Lo único que restaba era agregarlas a la leche. Y como pueden ver, ya me tomé la libertad de servir para repartirla a mis compañeros. Porque por el sacrificio que estaban haciendo, me dieron ganas de llevarles platillos. Pero quería presentárselas a ustedes primero. Entonces, lo único que vamos a hacer luego de que las doramos es colocarlas en la leche o en la miel. Si las estamos haciendo de miel. Y dejar que estas absorban los sabores y los jugos para que queden completamente hidratadas de esto. Y queden llenitas de sabor. Entonces, en su casita recordemos que la receta tradicional es con pan de yema. Pero, como les comentaba, muchas veces podemos cambiar los ingredientes. O inclusive, si estamos en otro país y no encontramos el pan de yema tradicional. Podemos utilizar un pan que sea enriquecido para que nosotros podamos realizar esta receta. Y no nos limitemos, ya que lo que le da el sabor va a ser lo que le coloquemos a la leche. Entonces, siempre recortemos los pasos. Levantemos las claras de huevo. También levantemos la yema. Mezclémoslas bien, una por una. Porque si no, podemos estropear la mezcla. Y luego, cocinarlas a una temperatura media baja. Porque recordemos que el huevo es muy sensible y se puede quemar rápido. Entonces, esta es una rica receta que pueden compartir en su familia. Aquí le ponemos los ingredientes en pantalla. Para la receta de hoy van a ocupar una unidad de panetone, cuatro unidades de huevos, una cucharada de canela en polvo, una unidad de canela en raja, una cucharadita de vainilla, una lata de leche condensada, tres unidades, perdón, de clavo de olor, cuatro onzas de mantequilla maría y dos tazas de leche. Recordemos también en casita que si nosotros no queremos que nos quede tan dulce la mezcla, podemos aumentar la cantidad de leche y reducir la cantidad de leche condensada para aminorarle el edulcorante que esta ya trae. Igual podemos sustituirlo por uno que sea más apto para nuestro consumo. Si estamos en alguna dieta o tenemos alguna condición que cuidar, podemos sustituirlo perfectamente para así no pasarnos ese platillo delicioso que es tan característico de estas fechas. Entonces así nos quedamos con la segunda parte del platillo familiar. Vamos a ir con las chicas para ver qué más nos tienen que compartir el día de hoy. Así es, chef. Y bueno, nosotros ya estamos preparados para decirle qué vamos a tocar hoy en Salud al Día. Y es muy importante este tema ya que creo que chicos y grandes alguna vez hemos padecido y es la indigestión. ¿Por qué se provoca la indigestión y cómo podemos contrarrestarla o tratar de evitarla? Vamos a ver ahora una nota. En el caso de nuestro estómago, comer una cantidad exagerada de alimentos, generalmente hipercalóricos y muy condimentados, puede provocarnos acidez, pesadez, hinchazón abdominal y por supuesto indigestión. Puede derivar en náuseas, diarreas, vómitos, por ejemplo. El primer paso es la prevención. Dicho esto, podemos evitar encontrarnos situaciones como estas fechas. En primer lugar, es fundamental tratar de prevenir. No estamos obligados a comernos todo, repetir hasta que acabe o tomarnos copas y copas de vino o champán. Deja descansar el estómago. Si aún así un día se nos va la mano, lo más importante es tener mucha paciencia, ya que una vez que se nos desencadena el malestar, hay que esperar a que sea nuestro organismo el que recupere el equilibrio. Es recomendable estar sin comer durante unas horas, dejar descansar a nuestro estómago hasta que se remita al malestar y tratar de beber solamente líquidos, preferiblemente agua o agua con limón. Es importante reposar y cuando nos vayamos encontrando mejor, empezar comiendo poco a poco con alimentos limpios y suaves. Y por supuesto que sean de fácil digestión, por ejemplo, yogures, purés, cremas, algo de fruta, pollo o pavo a la plancha, huevo en tortilla o cocido. Si en cualquier de los casos los síntomas no remiten, es importante acudir al médico, sobre todo si se trata de un niño o de un anciano, ya que pueden sufrir una deshidratación en caso de vómitos o diarrea severa. Y bueno, Suili, estos dos consejos, pues creo que nos van a caer como el niño al dedo en esta Navidad. Claro que sí. Bueno, al menos creo que yo nunca he sufrido de indigestión así grave, pero procuro siempre ponerle un poquito de limón al nacatamal y con eso soluciono todo. Yo la verdad sí he padecido de indigestión porque soy una persona que tiende a comer mucho, muchas veces. Y ahorita pues en Navidad yo voy con toda, con el postre. Es más, ahorita en el mediodía ya la familia de mi novio que voy a pasar con ellos Navidad ya me tienen preparado el almuerzo. ¡Qué delicioso! Y yo voy a ir a ayudar para la comida de la cena, entonces hoy me toca comer y pues a prepararnos con el estomaguito y a seguir esos excelentes consejos. Ya sabemos pues cómo podemos evitar una indigestión y cómo contrarrestarla. ¿Alguna vez ha padecido de indigestión? Sí, la verdad sí me ha dado como dolorcito y eso, pero es algo leve. Me tomo un tecito y listo, yo estoy como nueva. Ay, claro que sí. Bueno, yo creo que a todas alguna vez hemos padecido de indigestión y nos puede dar a los adultos e inclusive a los niños, así que aquí hay que tener mucho cuidado con los niños. Porque igual ellos, si no pueden hablar, si tienen como entre un año a cinco por lo menos, es de tener mucho cuidado con ellos por si no pueden hablar o por si les duele el estómago, que no vaya a pasar a más. Entonces hay que tener bastante cuidado. Claro, porque nosotros en la casa pues realizamos estos platillos de comida que consumen toda la familia, entonces hay que tener cuidado. Y más bueno, nosotros estamos comiendo además. Yo sé que en estas fechas se da eso de comer hasta doble. Inclusive la comida que queda el 24 y el 25 la utilizamos como el famoso recalentado, ¿verdad, Zulia? La verdad, después del 25, creo que del 25 al 30 comemos recalentado y luego pues todo enero que dura como 80 días también comemos recalentado. Claro que sí. Bueno, ¿alguna vez usted se ha levantado después de esas fiestas con ese dolorcito de estómago o con ganas de decir ya no vuelvo a comer? Sí, claro que sí, me he levantado y pues yo tengo una buena receta que me dio una vez un amigo y es solo exprimir como dos limones con un puntito de sal y te lo tomas y listo. O sea, es muy bueno porque el limón, acuérdate que corta siempre, corta como si te intoxicas o algo, entonces eso te ayuda y yo lo he puesto en práctica y me ha ayudado mucho. Así es, y bueno, a cuidarnos en estas fechas, en estas navidades, como decimos, pues vamos a comer mucho, pero también recordar todo con medida. Todo con medida, nada en exceso es bueno, ni los nacatamales, ni las torrejas, nada de eso, todo con medida. Y bueno, cómase dos. Cómase dos y el día siguiente cómase dos, pero el mismo día evitemos esa aglomerancia de comida para evitar esa indigestión. Claro que sí, Dani. Y bueno, chicos, yo les tengo excelentes consejos el día de hoy en casita. A usted también, Suili, ¿a usted le gustan los productos Yummies? Claro que sí, son mis favoritos. Bueno, ya lo hablamos con el chef Eduardo en la cocina y a mí me encantan los tambos con chile. Les pongo un poquito de limón, yo a todos les pongo limón, la verdad. Usted, yo creo que allá en Danliga también ya los he invitado a participar para que se lleven estos productos, ¿verdad? Claro que sí, todos me dijeron que iban a participar y eso espero, que ya estén participando para ganar. Y si no saben cómo participar en este sorteo, entonces yo se los vuelvo a repetir. Lo único que tienen que hacer es enviar a nuestro WhatsApp, ¿verdad? Nuestro número es 3182-3948, enviando la frase y iniciando con el hashtag YoAmoYummies. Y bueno, así de facilito, pues ya está participando Suili. Y entre todos los participantes, nosotros vamos a sortear a quien vamos a llamar para el juego de memoria. Pero recuerde que no debe de despegarse de nuestra pantalla, porque nosotros llamamos a esa persona y si no está pendiente del teléfono, pierde su premio, Dani. Exactamente. Bueno, ustedes no se tienen que despegar de la pantalla. Ustedes tienen que estar cocinando y estar también en sintonía de, pues, Café Caliente, BTV, bueno, toda la programación que nosotros tenemos preparada para ustedes. A usted, ¿cuál le gusta más? El capi infladito, el nacho, sí, las sivas. El sambo con chile. Ay, a mí me encantan las ranchitas. Y los sambos también, la vez pasada hicimos sambos preparados con el chef. Uy, no se imagina que es delicioso. Invítenme cuando hagan sambos preparados. Claro, no. Y creo que en el colegio de muchas personas que hemos estado, ese era como el plato fundamental, ¿verdad? Bueno, la golosina fundamental que nos vendían en el colegio. Claro que sí. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa comercial, Zuli? Y en esta pausa, pues, nosotros vamos a ir a degustar los yummies. Claro que sí. Vámonos para allá. Así que nos vamos a una pausa comercial, pero no nos cambio porque queda más de Café Caliente. Continuamos, Dani. Me alegra mucho estar con vos. Ahora vamos a tocar un tema muy importante. Todas somos guapas. Dani, ¿qué haces para cuidarte la piel? Esa es una excelente pregunta. Yo sé que algunas personas, pues, vivimos, pues, el día a día maquillándonos y, pues, teniendo, como dicen, literalmente, a flor de piel. Viviendo a flor de piel y tenemos, pues, muchas veces los rayos del sol que impactan en nuestro rostro. Utilizamos a veces diversos productos o inclusive el maquillaje. Y para eso hay que reparar y tener un cuidado de la piel. Y ya respondiendo a tu pregunta, pues, yo trato de siempre usar una crema hidratante, un serum reparador y el bloqueador solar, que eso es indispensable. Y más si alguna persona, pues, que tiene acné o algún otro problema en la piel, pues, debe de ser un poquito más estricto en esto. Eso es fundamental. Incluso si utilizamos mascarilla mucho tiempo, tiende como a salirnos espinillas o imperfecciones en la cara. Entonces, a mí la verdad me gusta usar bastante esa vila. Ah, exactamente. Eso es un dato muy importante. A veces los productos naturales, pues, nos van a servir mucho mejor que otros artificiales. Y también al momento de nosotros estar maquilladas, pues, debemos de desmaquillarnos en la noche, porque dormir con el maquillaje creo que es algo que no debemos de realizar. Es fatal. Es fatal totalmente. Y ha de ser uno de los primeros pasos para el cuidado de nuestra piel. Pero, ¿cómo cuidarla completamente? ¿Qué te parece si vamos a ver ahorita una nota? Sin duda, el maquillaje favorece tu aspecto, pero dejarlo durante mucho tiempo también puede deteriorar tu piel. Por ello, nunca se deja de omitir el cuidado de la piel tanto antes como después de la aplicación de maquillaje. Número uno, lávate la cara. Lávatela con un limpiador que no tenga agentes agresivos. Deberías de buscar uno que no contenga fragancias, alcohol o parabenos. Una vez que hayas encontrado el limpiador adecuado, lávate la cara cuidadosamente y aclara con agua tibia. Número dos, la exfoliación te permite remover las células muertas de la piel y revelar una superficie más fresca y suave para así aplicar el maquillaje. Tienes que hacer movimientos circulares y luego aclarar con agua tibia. Un buen ejemplo es el exfoliador, que sería una de las partículas granuladas de tamaño muy pequeño. Número tres, aplica tónico. Y es que tienes que aplicarlo con una almohadilla de algodón y frotar suavemente por la cara. La aplicación de tónico añade humedad a la piel y te ayudará a eliminar restos de suciedad e impurezas, minimizando así la producción de aceite. Y número cuatro, no olvides hidratar la piel. Y es que se ha de tener cuidado con este paso y evitar poner en exceso mucha crema hidratante. En su lugar has de utilizar una pequeña cantidad y aplicarla suavemente en tu cara. La piel se verá recompensada con frescura y suavidad. La presión de los dedos promoverá la circulación sanguínea y así aportará un brillo natural. ¡Guau! Están excelentes estos consejos. Y bueno, usted ya sabe cómo cuidar su piel. Bueno, las mujeres que usamos este maquillaje. A diario. A cuidarnos el doble, sinceramente. Exacto, Dani. Y bueno, tenés que seguir mi consejo de la sábila también porque es muy, muy bueno. Igual para las quemaduras. Ah, claro que sí. Así que yo voy a ir a comprar mi sábila y qué mejor que hacer este facial, pues, para renovar la piel y cuidarla. Pero bueno, yo sé que ahorita estamos en Navidad. Bueno, previo a la Navidad vamos a pasar noche buena. Y quiero que me cuentes, yo sé que tienes preparados unos consejos, aparte de unos datos curiosos, de cómo se ha ido, pues, desempeñando la Navidad durante todas las épocas. Claro que sí. ¿A quién no le gustan los datos curiosos? A mí me encanta siempre aprender algo nuevo. Y contame, Dani, ¿cuál es el primer dato curioso que nos vas a comentar? Así es, y es que sabemos que la Navidad es una de las celebraciones más importantes, Zuli, ya que es una época en la que las familias se reúnen para dar y recibir amor. Pero hay algunos datos curiosos sobre este día festivo que muchos a la vez no conocemos. Y bueno, hoy les vamos a compartir estas algunas curiosidades sobre esta importante fecha. El número uno es el pavo de Nochebuena. Es originario de México. En México, durante el siglo XVI, los aztecas fueron los primeros en preparar el pavo en Nochebuena. Y es que lo hicieron para conquistar a Hernán Cortés, pues, a quien le gustó ese platillo y se lo llevó a España. Bueno, anteriormente en México lo llamaban guajolote. ¿Sabía eso usted, Zuli? Eso sí lo sabía. Bueno, incluso acá en Honduras hay personas que le llaman guajolote. Todavía guajolote, así es. Y como segundo dato, bueno, esta curiosidad, y es que Jingle Bells, la canción, pues, era ideal para el Día de Acción de Gracias. Originalmente, pues, esta canción, Jingle Bells, estaba escrita para el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, se convirtió en uno de los temas navideños más populares. Yo creo que todos aquí no lo sabemos. Y le jingle bells, jingle bells. Esa es la canción, creo, como más famosa. Así es. Y hablando de canciones, yo te cuento también que Noche de Paz tiene 733 versiones. Nada más y nada menos. Bueno, Noche de Paz es la canción más popular en Navidad y cuenta con 733 versiones desde 1973. Y fue escrita por el padre Joseph Moore en Austria. Se inspiró cuando él, pues, se le rompió el órgano en la iglesia. Miren nada más. Qué curioso este dato. Y bueno, también otra curiosidad más es que, ¿cuáles son esos colores oficiales de la Navidad? El verde, el rojo y el dolado, pues, son esos colores oficiales para esta época porque muchas personas lo utilizan en todo el mundo, ¿verdad? Además, cada uno tiene un significado especial. Por ejemplo, el verde, que representa el renacimiento y la vida. El dorado es la luz y representa la riqueza y la realeza. Y a vos se usan esos colores de la Navidad. A mí me encanta, sinceramente. O sea, yo me siento como, aparte de bien navideña, me siento como elegante, llena de paz, de armonía, de alegría. Y hablando, pues, de otro de estos datos curiosos, ya habíamos hablado sobre esta canción de Noche de Paz. Qué increíble. 733 versiones. Es increíble, Dani. Y, bueno, creo que eso también es admirable para la persona que decidió crear esa canción que él escribió y que tuvo ese tiempo que quizá él no pensó que iba a ser con este triunfo. Y, pues, lo logró. 733. 833. Qué bonito. Y, bueno, ya vimos otros datos curiosos sobre el pavo, esas canciones, pues, estos pillancicos que vienen en tradición, en tradición. Y estos colores que se conservan, qué bonitas que esas tradiciones, pues, las seguimos conservando hasta el día de hoy, ¿verdad? Claro que sí, Dani. Igual a mí me encantan los colores. Y, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa comercial? Así es. Nos vamos a una pausa comercial, pero no nos cambia, porque ya vamos a regresar con vos. Bueno, ya estamos de vuelta con el último sorbito de café caliente. Ya estamos listos para realizar el sorteo de Yumi del día de hoy. Así que ya tenemos a la persona que va a participar. Así que, hola, buenos días. Sí, hola. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Lorena Silva. Hola, Lorena. ¿De dónde nos estás llamando? De Tejucigalpa. Ah, ok. De Pueblo Nuevo. Ah, de Pueblo Nuevo. Ok. Muchísimos saludos y Feliz Navidad desde ahorita, Lorena. Y, bueno, ya queremos comenzar con este juego y yo quiero saber cuál va a ser tu primer número que vas a elegir el día de hoy. ¿Me puede explicar la dinámica? Ah, ok. Vamos a ver. Entonces, la dinámica consiste en esto. Vas a realizar, pues, vas a elegir dos números y los vamos a destapar. ¿Ok? Como es el juego de memoria, tú tienes que estar pendiente para realizar la pareja ganadora. ¿Ok? Entonces, de los productos Yumi. Vamos a elegir un número y luego el siguiente y esperamos que salgan esa pareja de ambos productos para que ya puedas llevarte estos productos hasta la casa. Perfecto. Ok. Vamos a iniciar entonces con el primer número. El cuatro. Ok. Número cuatro, chicos. Vamos a destapar el número cuatro y salen los ambos picocitos. Ok. Deliciosos los ambos picocitos. Ahora nos vamos a ir con un segundo número. Vamos a ver si ese es el número ideal. Vamos a ver. El ocho. Ok. Lorena dice que el ocho. Yumi, Pops, Nacho. Bueno, pero yo creo que vas a ver en la siguiente ocasión porque le vamos a dar una segunda oportunidad. Yo sé que tiene ese número ganador. Vamos a elegir la primera pareja. Ok. Primero número. El doce. Ok. Vamos a destapar el doce. Sí, vas las clásicas. Ok. Esta es la siguiente oportunidad. Entonces, vamos a ver cuál es ese número ganador porque tiene que salir la pareja. Vamos, Lorena. El trece. Ok. Número trece. Vamos a destapar el número trece. Ay, los taqueritos, Lorena. Ay, no. Bueno, pero le vamos a dar otra oportunidad. Así que piensen bien esos dos numeritos porque esa es la última oportunidad, Lorena. Ok. Elijamos el número uno. El catorce. Ok. Catorce, chicos. Vamos a destapar el catorce. Ok. Sí, vas, Lorena. Vamos a destapar entonces la pareja. Recuerden bien cuál era ese número porque esa es la última oportunidad, Lorena. El doce. Ok. Número doce. A ver. ¡Eso, Lorena! ¡Le pegó! ¡Excelente! ¡Felicidades! Entonces, se va a llevar hasta su casita, hasta allá al Pueblo Nuevo, aquí en Tegucigalpa, unos deliciosos productos Yumi. Así que, felicidades, Lorena. Y usted puede pasar por su premio, bueno, en horario de atención aquí en BTV. Así que la vamos a esperar con muchas ansias para que venga a recoger su premio. Muchísimas gracias, Lorena, por participar y ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. ¡Feliz Navidad a ustedes! Ok. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, chicos, yo quiero ver qué están tramando allá por la sala mis compañeros. Así que, Chef, Zully, vamos con ustedes. Ya tienen la musiquita, pero yo quiero esperar a Dani que venga. Vamos a esperar a Dani. Bueno, lamentablemente, lo que tenemos preparado, Dani, es la despedida. Yo les deseo una feliz Navidad y que pasen esta noche llena de paz, llena de amor junto a su familia, amigos. Bueno, con quien ustedes deseen pasar la Navidad o con quienes toquen. Ok. Igualmente, gracias, Zully, por estos deseos. Y bueno, todos los cafezosos en casa, gracias por sintonizarnos día con día en estas dos horas de entretenimiento. Igualmente, de mi parte y de toda la casita de café caliente, muchísimas bendiciones. Pase una feliz Navidad. Una Navidad en paz. Una tranquila Navidad y muchísimas bendiciones. Yo espero que aprovechen, compartan en familia, coman ricos platillos. Y también recordándoles que nosotros vamos a estar aquí con ustedes. Y si quieren compartir la Navidad con nosotros, sintonicen el canal de BTV. Desde las 7 de la noche vamos a estar en vivo para que ustedes puedan disfrutar del especial navideño que tenemos con el resto de compañeros. Y va a estar muy bueno hoy. Así es, así que los esperamos hoy. 7 de la noche en el especial navideño. Así que va a estar muy bueno, chicos. Vamos a tener invitados especiales y mucha celebración. Entonces, ¿qué les parece si despedimos el programa, pero de una forma diferente? ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Ah, bueno! Vamos a enviar un saludo especial anteriormente. Porque a mí ya me habían dicho. Y qué bueno que me recuerdan porque ya se me había olvidado. Porque yo ya quiero bailar, porque yo ya me quiero ir a comer también. Pero bueno, vamos a mandarle un saludo especial a Bruce de parte de nuestra compañera Michelle Navarrete. Así que ella te manda un cálido beso, un abrazo. Así que saludos hasta su casita a Bruce. Yo quiero aprovechar también a felicitar a uno de mis primos, Alessandro, que está cumpliendo años. Soy Alessandro, espero que la pases bastante bien y espero que la disfrutes en familia. A ver, a probar. Bueno, yo quiero enviarle un saludo muy especial a Jimmy Varela, que me escribió. Estaba en Instagram revisando y él me escribió y dijo que nos mirábamos guapos. Y que buen provecho con las torrejas que nos prepararon. ¡Ay, qué rico! Yo también... Así que un saludito. Quiero también enviarle un caluroso abrazo de Feliz Navidad a nuestra compañera Michi, que el día de hoy pues no nos pudo acompañar. Pero vamos a celebrar a la distancia y le mandamos un besito. Así es. Nuestra guapísima Michi. Entonces, ¿nos vamos? ¡Nos vamos! ¿Nos vamos por qué? Ok, antes de irnos, no nos podemos ir porque tenemos un saludo a una cafezosa y dice, me la saluda en el cumpleaños de parte de toda la familia, que la queremos mucho porque está cumpliendo 23 años. ¡Felicidades! Ella se llama María Hernández, así que muchísimas felicidades para María Hernández en sus 23 añitos. Así es. Muchas felicidades, María. Espero que la pasen muy bien acompañada de sus seres queridos. Que la pasen bien. Qué rico cumplir el Nochebuena, 24 de diciembre. ¡Qué rico! Doble regalo. ¡Ay, doble regalo! ¡Claro que sí! Y hoy pues nos vamos a despedir de una manera diferente. Chicos, ¿están preparados? Estoy preparada, Dani. A ver. ¡Llego y vamos! ¡Llego y vamos! ¡Llego y vamos! Llegó el pavo Llegó el pavo Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo y no aguantaba la presión Vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo y no aguantaba la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York